Temos que seguir adelante buscando más y más de nuestro Dios. Bien, quiero leer la Biblia en el Evangelio según San Juan, capítulo 5. El libro del Evangelio según San Juan, capítulo 5, leemos el verso 14. Gloria a Dios. Bien, vamos entonces a leer, bueno, permítanme la cita bíblica, la voy a cambiar por el libro de San Juan mismo, el capítulo 9. Capítulo 9, leemos la palabra del Señor, el versículo 10. Gloria a nuestro Dios. Versículo 10, leemos la palabra del Señor hasta el verso 12. Gloria a Dios. Y le dijeron, ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo, me untó los ojos y me dijo, ve al siloé y lávate. Y fui y me lavé y recibí la vista. Todos. Entonces le dijeron, ¿dónde está él? Y él dijo, no sé. Vamos a leer el verso 5, ¿les parece bien? Gloria a nuestro Dios. Todos juntos le damos en coro. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Oremos al Señor, que el Señor Jesucristo nos permita siempre vivir en su luz. Padre eterno, Dios amado, Dios grande, Dios todopoderoso, Señor, Dios incomparable, Dios infinito, en amor, en gracia, en poder y en bondad. Te ruego, Señor, que en esta noche usted sea el que hable a nuestras conciencias, a nuestras vidas, Señor. Alimenta nuestros corazones, que el poder de tu Espíritu Santo, Señor, sea llenando nuestra vida, restaurándonos, renovándonos, fortaleciéndonos, iluminándonos con tu luz gloriosa en el nombre glorioso de Jesucristo. Hay poder en el nombre de Jesucristo. Hay bendición. Háblanos, Señor, que tu pueblo amado oye. Siéntese dando una alabanza al Señor. Gloria a nuestro Dios. Bien, quería comunicarles, amados hermanos, que el día de hoy estuvimos en el lugar de Carrasco. Carrasco es un lugar por Santa María de Hualipe. Hay que cruzar una segunda gabarra y de allí, pues, se va unos 40 minutos hacia adentro. Allí hay un lugar donde se posesionó un voluntario. Posiblemente, pues, en tres meses se posesionará un pastor allí. Entonces, el distrito número cuatro ha tenido, pues, gracias al Señor la oportunidad de aperturar tres nuevas obras futuras con voluntarios para mañana, pues, después de... La Iba ya se va a cumplir un mes. Después de dos meses, si Dios lo permite, se estará posesionando un pastor allí. Y gracias al Señor porque también se está predicando también en Quimba. Ya se posesionó. Eso es por San Juan del Desvío. Y ahora, pues, en Carrasco, los tres lugares. De ser que los tres lugares se abran como obra, tendríamos en nuestro distrito ya no 54 congregaciones, sino 57 congregaciones. Y de esta manera, pues, el distrito iría creciendo también en cuanto a congregaciones. A cuanto nos alegra, gloria a Dios, que el Señor siga añadiendo, siga salvando y siga enviando hombres al ministerio. Y también, pues, se sigan abriendo puertas para predicar esta palabra gloriosa. También, en la boya, se trasladó al pastor al lugar de canteros y por ahora no hay pastor en la boya. Y hay algunos hermanos de aquí que hoy fueron a hacer culto a ese lugar. Oremos por todo. Que el Señor bendiga siempre a su amada iglesia. Bien, iglesia del Señor, leíamos un verso que nos habla de un hombre aquí en el Señor, cuando este hombre era ciego, el Señor le abrió los ojos para que vea. Dice que le untó en los dos ojos con lodo, o escupió en tierra, le untó el lodo y lo mandó a lavarse al estanque o le mandó a lavarse al siloé. Y cuando fue, recibió la vista. Y el verso 5 que leíamos dice, entre tanto, que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Quiero titularle ahí este mensaje, luz y gloria. ¿Cuántos creemos que tenemos luz y la gloria de nuestro Dios en nuestra vida? La luz, hermanos, la luz es algo que nosotros la necesitamos de casi que de una manera indispensable. ¿Qué pasaría si nosotros no tuviéramos luz en esta noche? ¿Qué sucedería? No pudiéramos usar la amplificación, no pudiéramos escuchar la música, no pudiéramos de pronto ni siquiera ver nuestros rostros en este lugar. Y, de verdad, que si no hubiera luz en este lugar, todo sería diferente, ¿verdad? Sería como algo, como que estuviéramos hablando y sin mirarnos. Pero la luz hace que nosotros veamos como si estuviera de día, ¿no es cierto? La luz, entonces, aparte de la luz natural, perdón, la luz artificial, hay una luz natural, que es el sol. Ahora que estábamos pasando la pandemia, la ciencia decía que era importante que las personas no se queden guardadas en la casa, que la enfermedad avanzaba más cuando la persona no recibía los rayos solares, pero cuando una persona recibía rayos solares, el calor del sol, cuando sudaba, cuando hacía ejercicio en la alta temperatura del sol, es el sol quien se encargaba de perfeccionar las defensas, las células, para poderse defender contra aquella enfermedad que estamos todavía viviendo a nivel mundial. Entonces, miramos que la luz guía, la luz lo libra al hombre de la oscuridad, la luz hace, como decía, que el ser humano reciba como una especie de inmunidad en el cuerpo. Es por esto que la palabra del Señor nos habla que Jesús es la luz, y si la luz solar a nosotros nos da inmunidad, la luz de Cristo no solo da inmunidad física, sino que nos da inmunidad contra el pecado. Todo aquel que está en la luz no practica el pecado, aleluya. Nosotros nos hemos apartado del pecado porque la luz de Jesucristo llegó a nuestra vida. Pero cuando no teníamos esta luz, nosotros practicábamos diariamente el pecado y vivíamos sin dirección, no teníamos un horizonte, no teníamos una guía, cada día tropezábamos y tropezábamos. Por eso la gente nos dice ahora, ¿por qué ustedes ya no beben vino? ¿Por qué ustedes ya no fuman? ¿Por qué ustedes ya no van a la fiesta, al baile? ¿Por qué ustedes de pronto ya no adulteran, ya no fornican? Porque nosotros hemos encontrado la luz de Jesucristo que nos apartó, nos separó, que nos guía a su presencia y la luz del Señor es la que nos ha inmunizado contra el pecado. Y hoy podemos decir que no es que somos fuertes, sino que la luz de Jesucristo que nos ha dado inmunidad contra el pecado y nos ha sanado, nos ha dado salud espiritual. Y por eso, aunque parezca tan sencillo, hermanos, pero nosotros tenemos una inmunidad. Mientras, si usted se da cuenta, mientras estemos aquí en luz, no se va a chocar ninguno de los que estamos aquí. El día que hubo el terremoto, recuerdo que estábamos en una mesa redonda en la iglesia y bueno, aunque era mesa redonda, las bancas estaban hechas como una U. No había por dónde salir. Y recuerdo que cuando se fue la luz y empezó a moverse y a caer paredes por todo lado y a sonar, las hermanas ancianas, los jóvenes, los niños corrían, tumbaban las bancas, caían el uno encima del otro y eso era producto de la oscuridad. Mientras no hay luz, la gente tropieza. Mientras no hay luz, el ser humano es sensible a tropezar y es fácil de caer. Pero cuando está la luz, entonces no fácilmente se accidenta, no fácilmente se choca, no fácilmente tropieza porque la luz permite mirar los obstáculos que están en el camino. Todo hijo de Dios, toda hija de Dios que está en Cristo, que tiene la luz de Cristo, que brilla su vida, que brilla la luz en la vida de él o de ella, no tropezará ni caerá porque está observando la luz de Cristo, no le permite tropezar. Gloria al nombre del Señor. Por eso la Biblia nos explica que el Espíritu Santo a nosotros, la luz de Cristo, nos enseñó, nos iluminó y el Espíritu Santo llegó en nuestra vida porque el Espíritu Santo es como el combustible de aquellas lámparas que se las encendía. El Espíritu Santo nos mantiene esa luz encendida. Mientras Cristo, que es el Espíritu Santo, permanezca en nosotros, nosotros siempre estaremos brillando en la luz. Pero si el Señor no está con nosotros, nuestra vida se convierte en oscuridad y tinieblas. La Biblia nos habla que el Señor llegó a un lugar donde la Biblia dice tierra de Sabulón y tierra de Nectalí. Y dice el Señor, la nación o el pueblo, la ciudad que estaba asentada en tinieblas, luz le resplandeció. Es decir, que el Señor llegó a aquel pueblo que parecía un pueblo enriquecido porque se conoce que esos pueblos eran pueblos prósperos, donde había una economía, donde había movimiento económico, pero a veces el movimiento económico no da lo que da la luz de Jesucristo. Muchos de los que estamos aquí pudieron tener una vida cómoda, una vida que aparentemente no hacía falta nada, pero nos hacía falta todo. El hombre puede tener dinero, puede tener casa, puede tener posesiones, pero cuando el hombre está en oscuridad, cuando el hombre no tiene a Cristo, no está completo, le hace falta algo. Y es por esto que en esta mañana, en esta noche, podemos nosotros decir que nosotros también estábamos como esa tierra de Sabulón, como esa tierra de Nectalí en oscuridad, pero apareció alguien que nos vino trayendo la luz, iluminó nuestra vida y cambió el sendero de nuestra vida. ¡Aleluya! Por eso la gente mira, hoy en día hay una iluminación terrenal, entre comillas. Usted dirá que los hombres en la tierra tratan de ofrecer su propia luz. Dios, usted escuchaba o ha escuchado las grandes palabras de nuestro flamante presidente de la República, quien la gente dijo, vea, este hombre que tiene tanto dinero, este sí va a cambiar, va a cambiar a una nación, va a cambiar, le va a dar un giro. Los 14 años que han pasado fueron inútiles, pero este sí le va a dar un cambio, y ofrecía préstamos al 1%, y ofrecía de pronto salud, y ofrecía tantas cosas que nosotros dijimos, ¡guau!, si este Señor cumple todo, esta es una luz importante para salir de la oscuridad de nuestra nación económicamente, pero miramos que los hombres ofrecen una luz, pero que no pueden sacarlo a la libertad al hombre. El hombre ofrece tantas cosas, pero el hombre no lo puede sacar de la oscuridad al hombre. Por eso miramos que aunque hoy en día el ejército ecuatoriano está custodiando la cárcel de Quevedo, de Guayaquil, y del país entero, aunque hay un estado de excepción de pronto por allí, tratando de presionar y que no haya mortandades en las cárceles, aparentemente el hombre confía, dice el ejército sí puede, aunque esté el ejército, se siguen matando, se siguen de pronto quitando la vida de una manera tan atroz, porque el hombre ofrece una luz que no lo puede sacar al hombre de las tinieblas, pero el único que nos ofrece una verdadera luz y verdaderamente tiene poder para cambiar el corazón del hombre, la mente del hombre. Lo que no puede hacer una arma, lo que no puede hacer un poder político, Jesucristo sí lo puede hacer. Aquí en esta noche, aquí hay un pueblo que ha percibido la verdadera luz del Dios Todopoderoso. Por eso, aunque nos han hecho tantas promesas los hombres, miramos que cada hombre que ha hecho promesas antes de llegar a un poder terrenal, ha ofrecido y ha dicho tener la solución, pero cuando llegan al poder, dicen no se puede, no se puede, la economía no da, es imposible hacer esto, es imposible hacerlo de allá, porque la luz que el hombre ofrece es una luz pasajera, es una luz engañosa, es una luz mentirosa. El hombre hoy en día dice, hay que mandar a los niños a la escuela para que ellos tengan una luz, para que se preparen, al colegio, para que vayan siendo personas de bien, pero miramos que hasta en los colegios, hasta en la escuela, hoy en día le ofrecen droga a los niños, y van a la escuela y terminan, no terminan en el colegio, sino terminan siendo adictos muchos de ellos, porque el hombre ha ofrecido una esperanza humana, no digo que esté mal estudiar, hay que prepararse, hay que estudiar, pero muchos de los que van a los colegios, son cautivados por una luz de un hombre, por la luz imaginaria de un hombre, que promete tantas cosas, pero termina hundiendo a los jóvenes, en lo más profundo de la adicción, y el hombre no puede salir de allí, porque el hombre se está agarrando, de la luz del hombre, pero cuando el hombre se agarra, de la verdadera luz, que se llama Jesucristo, él es el único, que al hombre le puede dar paz, le puede dar la verdadera luz, que lo guiará más allá de la muerte, por eso nosotros miramos parejas, parejas que de pronto reciben charla, de psicólogos, pero que no pueden salir, de la oscuridad en que se encuentran, mientras el hombre no reciba, la verdadera luz que es Jesucristo, el hombre vivirá cautivo, vivirá metido allí, vivirá escondido, en un refugio que no tiene salida, en un callejón que no tiene salida, pero cuando el hombre echa una mirada, a la verdadera luz, el hombre puede encontrar, la verdadera felicidad, y puede tener el gozo, que el hombre no ha encontrado jamás, en la vida, porque la luz que el hombre ofrece, es como pasajera, pero Jesús, te da la luz verdadera, te da la felicidad verdadera, el hombre ofrece felicidad pasajeras, usted ve que hoy en día, en el mundo, las parejas se enamoran así, tan rápido, tan rápido, mi amor, te amo, la encuentra de pronto en un supermercado, le dice que eres muy linda, y la chica le da el número de teléfono, empiezan a chatear, a los tres meses, ya están conviviendo juntos, y se ofrecían amor eterno, pero el hombre dice, no yo solamente la tengo, para aprovecharme de ella, nada más, ella es una tonta, es una ciega, ella no sabe, yo tengo muchas, o tengo muchos, y el hombre ofrece amor, y las personas creen en el amor, pero se da cuenta, cuando reacciona, que ha sido engañada, una vez más, de las tantas veces, y que en el mundo, el hombre no puede ofrecer amor, porque lo que el hombre puede ofrecer, es lo poquito que el tiene, y el hombre lo que tiene es pasión, el hombre lo que tiene deseos carnales, el hombre lo que tiene es una luz momentánea, que se ilumina, y se apaga por rato, pero el único, que a nosotros, nos preguntan de pronto, y ustedes como hacen, con una sola esposa toda la vida, ustedes que son entonces, nosotros podemos, porque tenemos la luz de Jesucristo, y el nos ha regalado, el verdadero amor, aleluya, el amor que desciende del cielo, y no nos sostenemos, porque tenemos una fuerza humana, tenemos una fuerza divina, el hombre hoy en día, es corrupto, porque no ha tenido un encuentro con la luz, usted se da cuenta, que la gente se estaba muriendo, en la pandemia, la gente se moría, y usted ve la venta, la venta de insumos, extra por allí, en casas, montones, de aparatos, que salvaban vida, medicina, que salvaba vida, pero el hombre vendiéndola, expendiéndolas, vendiéndola a un precio tan alto, no les importaba, que la gente no tenía, en qué sepultar, no tenía, qué medicamento tomársela, no le importa al hombre, la muerte de los demás, al hombre le interesa la economía, el dinero, hacerse rico, no importa si se muere, quien se muera, porque el hombre tiene una luz, que es tiniebla, no ha encontrado la luz, pero cuando nosotros encontramos la luz, lo que le pasó a este hombre, llamado, llamado, saqueo, él estaba acostumbrado, a extorsionar, estaba acostumbrado, a robar, a hacer daño a la suciedad, pero él tuvo un encuentro, con el Señor Jesucristo, y el Señor le dijo, desciende, saqueo de ese árbol, y saqueo desciende, y el Señor le dijo, hoy, hoy es necesario, que pose en tu casa, hasta ese momento, él estaba en tinieblas, pero cuando Jesús le dijo, hoy es necesario, que yo pose en tu casa, y él lo invitó, a entrar a la casa, cuando llegó a la casa, Jesús empezó a hablarle, de su amor, de su misericordia, a describirle, los pecados que él tenía, y saqueo, escuchando la palabra de Dios, se le fue alumbrando el corazón, se le fue alumbrando el alma, se le fue alumbrando la mente, y empezó a reconocer, que él estaba, en unas tinieblas tan grandes, que él estaba, en una oscuridad tan grande, pero que ahora, había conocido, la verdadera luz, que se llama Jesús, y en ese momento, y en ese momento, en ese momento, saqueo, escucha que decían, es un pecador, este es un pecador, pero él dijo, yo no soy pecador, yo era pecador, pero hoy está Jesucristo, dentro de mi casa, y yo ya me arrepentí, de mis pecados, ah, te arrepentiste, pero nos robaste, y salió y dijo, ya no robaré más, les voy a devolver, la mitad de mis bienes, para que repartan, y hagan obra social, con los pobres, y si a alguien, le he robado, yo se lo voy a devolver, cuadruplicado, y cuando Jesús, vio esa actitud, Jesús dijo, hoy, ha venido la salvación, a tu casa, por cuanto tú, también eres hijo, de Abraham, ya no estás en tinieblas, ya no estás en oscuridad, ahora tienes la luz, de Cristo, hoy en día, miramos, que el hombre, el hombre, ha encontrado, una luz, humana, y se refugia, en una luz humana, por eso miramos, tristemente, que el hombre, comete, hechos vergonzosos, él quiere ser feliz, y termina violando, una jovencita, él quiere ser feliz, y corre a la droga, y luego termina, siendo un adicto, él quiere, de pronto, encontrar, dinero, fácil, y termina en la cárcel, y aunque le llaman, centros de rehabilitación, esa gente allá, termina aprendiendo, a hacer más daño, y sale con deseo, de matar, con deseo, de robar, sale peor, de lo que entró allá, porque lo que el hombre, ofrece como luz, termina destruyéndolo, al hombre, porque la luz, que el hombre ofrece, es un desorden, nada más, por eso la Biblia dice, que cuando el Señor, creaba los cielos, y la tierra, la Biblia dice, que el mundo, estaba desordenado, y vacío, y por eso dice la Biblia, que el espíritu, de Jehová, se movía, sobre la falda, de la tierra, es decir, que todo estaba, desordenado, y vacía, eso se llama, el Dios del caos, donde habita el Dios del caos, solo hay oscuridad, y desorden, pero la Biblia dice, que el espíritu del Señor, no tenía donde moverse, y en medio de ese desorden, el espíritu del Señor, empezó a combatir, con la oscuridad, empezó a combatir, con las tinieblas, no había donde manifestar su gloria, pero el Señor, en medio de ese desorden, empezó a decirle a las tinieblas, sepárate tinieblas, y le llamó oscuridad, y a la luz, le llamó día, y empezó, a los ríos, a llamarle ríos, a las expansiones de las aguas, las separó de la tierra, y todo empezó a ordenarlo, y los peces, y creó al hombre, y todo le dio un orden correcto, porque el único que puede, ordenar la vida nuestra, solamente se llama Jesucristo, nuestra vida, sin Dios, es un caos, nuestra vida sin Dios, es un desorden, por eso usted se pregunta, pero el hermano venía a la iglesia, se apartó, y ahora mírelo, como está en un desorden, porque la Biblia dice, que el demonio, todos los seres humanos, tenemos un demonio, antes de llegar a Cristo, y cuando llegamos a Cristo, el Señor con su luz, saca toda basura, de nuestras vidas, y nos deja limpio, y nos ilumina, y nos deja brillante, su presencia, ilumina nuestros corazones, por eso usted ve, que hay hermanos, que aunque eran ladrones, que aunque eran malos, que aunque tenían un carácter terrible, ahora usted los ve, con un carácter tan lindo, con una actitud tan apacible, con una manera tan bonita, pero resulta, que mañana se terminaron apartando, del camino del Señor, y usted los ve, que antes cuidaban, su soporte, su ética, tenían dignidad, la hermana, el hermano, una dignidad tremenda, un cuidado tremendo, que nadie, le vengan a andar tocando la mano, que el cabello, nada, pero resulta, que ahora, el pecado invadió su vida, las tinieblas invadieron su vida, y ahora, a lo blanco, le llama negro, y a lo negro, le llama blanco, pensando, que la manera, de cautivar, a una persona, es de pronto, mostrando, sus atractivos físicos, cuando el hombre, muestra, sus atractivos físicos, termina siendo, desagradable, ante las, ante la vista, de los mismos hombres, pero cuando el ser humano, muestra, a Cristo, cuando muestra, una vida, llena de dignidad, de pureza, de santidad, la gente, no solo te ama, por lo que tú eres, sino, por lo que tienes, delante de ti, que es Jesucristo, la gente, nos valora, no porque nosotros, somos importantes, la gente, nos valora, porque tenemos, a Cristo, en nuestra vida, Él nos ha dado valor, nosotros, sin Cristo, somos una basura, pero el Dios, del caos, Él quiere, desordenar, la vida suya, usted mira, una hermana, que venía, y se sentaba allí, ahora vive, un desorden, su vida, un hermano, que vivía, y venía, y se sentaba, le servía al Señor, vive un desorden, su vida, porque el Dios, del caos, cautivó su vida, y le parece, que está viviendo bien, le parece, que eso es feliz, la concupiscencia, le entró acá, en la mente, y le ha cubierto, de tinieblas, por eso dice, la palabra del Señor, que el Señor, nos sacó, de las tinieblas, para que anunciemos, su luz, pero el enemigo, quiere sacarte, de la luz, para que anuncie, las tinieblas, pero no puede, a un hijo de Dios, que está lleno, de luz, las tinieblas, que sucede, cuando usted, prende un foco, aunque haya oscuridad, usted prende un foco, y eso, se fue la oscuridad, hoy en día, miramos, que aquí está, tan iluminado, en esta noche, si usted mira, hacia afuera, un momento, de que la calle, está oscura, porque la iluminación, está aquí adentro, cuando un cristiano, tiene a Jesucristo, dentro de su vida, aunque afuera, haya oscuridad, pero aquí, hay luz, dentro de nosotros, solo Jesucristo, puede lograr, aquello en nosotros, oh, aleluya, cuantos tenemos, la luz de Cristo, cuantos queremos, brillar con la luz, de Jesucristo, solamente Dios, puede entrar, en la vida nuestra, y ordenar, donde Dios, entra, cambia, toda la escena, cuando Dios, entra, en nuestra vida, todo el escenario, cambia hermanos, yo no sé, si usted recuerda, un momento, quizás su vida, no era mala, la mía tampoco, no era tan mala, pero en realidad, vivíamos, una vida, de tristeza, y de dolor, antes de que Cristo, llegue a nuestra vida, el Dios del caos, tenía desordenada, nuestra vida, pero Cristo, llegó como dice, la Biblia, el Espíritu de Dios, se movía, sobre la paz, de la tierra, y empezó, a ordenar, lo desordenado, nuestra vida, era un desorden, antes de llegar, a Cristo, nuestra vida, era un desorden, hermanos, yo no sé, cuántos, lo reconocemos, hermanos, nuestra vida, era un desorden, antes de llegar, a Cristo, pero cuando Cristo, llegó a nuestra vida, todo el desorden, se cambió, por un orden, tan bonito, vivíamos una vida, desproligia, una vida, desafortunada, pero ahora, tenemos, algo tan especial, en nuestra vida, hoy somos felices, de verdad, hoy tenemos, un verdadero gozo, porque Cristo, está en nosotros, porque cuando Cristo, entra, que es la luz, Él entra, las tinieblas, van retrocediendo, van retrocediendo, las tinieblas, mientras la luz, avanza, las tinieblas, van retrocediendo, pero si tú, haces que la luz, se aleje de tu vida, las tinieblas, van abarcando, tu vida, y encontrar, un corazón, lleno de tinieblas, es bien feo hermano, triste, y doloroso, cuando una hermana, se deja llenar, su corazón, de tinieblas, ya no lo mira, a Dios, porque está, en oscuridad, lo único, que ve, es a su Dios, el Dios, de las tinieblas, el Dios, del desorden, que lleva a su vida, porque no tiene, otra opción, de mirar, pero cuando Dios, ilumina tu vida, tú te metes, tú vienes a la iglesia, usted viene a la iglesia, y parece, parece hermanos, algo como extraño, pero el que más, viene a la iglesia, el que más, se llena de Dios, más quiere llenarse, de Dios, y el que menos, busca a Dios, menos quiere de Dios, por eso, en esta noche, podemos nosotros decir, casi que siempre, vienen los mismos al culto, las mismas caras, los mismos rostros, porque los que estamos, en luz, queremos ver la luz, cada día, queremos iluminar, cada día, pero el que está, en tinieblas, cada día, se va alejando, más de Dios, Dios, ¿cuántos queremos, que el Señor, cambia el escenario, de nuestra vida, si hay algo, de tinieblas, por allí, que te hace, insultar a tu esposa, que te hace, insultar a tu esposo, que te hace, gritar a tus hijos, que te hace, mirar mal, a los vecinos, que te hace, mirar mal, a tu pastor, que te hace, mirar mal, de pronto, al hermano, al prójimo, no sé, tú necesitas, cambiar esa escena, salir de esas, tinieblas, y acercarte, un poquito, a la luz, si decimos, que tenemos la luz, ya no practicamos, el pecado, si decimos, que andamos, en luz, ya no estamos, abrazándonos, del pecado, por eso dijo el Señor, entre tanto, que estoy en el mundo, luz, soy del mundo, si Cristo, está en tu vida, y en mi vida, somos luz, tu esposa, ve que tú, eres una luz, tu esposo, ve que tú, y yo, somos una luz, tus hijos, ven que eres una luz, cuando llega el padre, sus hijos, se alegran, llegó la luz, a la casa, porque llegó, con Jesucristo, su esposa, lo escucha hablar, a su esposo, y le dice, mi hijo, nos hace falta, de pronto, conversar un poco más, a ver esposa, arreglemos, conversemos, esposo, parece que faltan, unas cucharas, no te preocupes, mi amor, Dios me va a bendecir, en estos días, vamos a comprar, esas cucharas, esposa, parece que, te hace falta, una sandalia, unos zapatos, y vamos a ver, si logramos, vamos a orar, que Dios nos provea, y nos bendiga, y van mirando, las necesidades, que hay en la casa, y ese hogar, se va iluminando, cada día, porque hay un hombre, que tiene la mente de Cristo, hay una mujer, que tiene la mente de Cristo, esposo, no estamos orando, esposa, no leemos la Biblia, no estamos yendo a la iglesia, no estamos ofrendando, no estamos diezmando, no estamos ayunando, no estamos adorando al Señor, como debe de ser, no estamos preparados, necesitamos cambiar, ese escenario, necesitamos correr, a los brazos, de Jesucristo, para que Él cambie, esa escena, y nos meta, en una escena, donde Él está, y que todo sea distinto, a lo que estamos viviendo, el endemoniado galareno, estoy seguro, que su familia, esperaban solo, que le traigan una noticia, y digan murió, murió, o murieron, dormían en los sepulcros, llenos de demonios, eso es lo que hace el diablo, hermano, en realidad, ellos estaban endemoniados, se notaban los demonios, en la vida de ellos, y dormían en los sepulcros, andaban desnudos, y usted mira hoy en día, que hay gente que no, no está endemoniado, así como ellos, actuando de manera, como locos, así, hablando espantosamente, pero hay gente, a quienes se les ha metido, los demonios, quienes, ya no, ya no andan, como andaban antes, ya no andan, sensatamente, ya no, ya andan desnudos, en otras palabras, sin Cristo, sin amor, sin la bendición de Dios, y para colmo, hasta sin ropa, es similar, hermanos, pero eso hace, ¿quién hermanos? eso hace en las tinieblas, y el Señor, todo el mundo, les corría, les corría, a esos endemoniados, porque eran capaz, de matar a la gente, ahorcarlos, pero Jesús, no se les alejó, Jesús se les acercó, como en esta noche, quiere acercarse, a tu vida, no sé, si estás allá en tu casa, no sé, si de pronto estás aquí, pero Jesús, quiere acercarse, a tu vida, Jesús quiere, acercarse, y cuando Jesús, se va acercando, los demonios, y lo que sea, se van yendo, porque a la presencia, de Dios, los demonios, huyen a la lucha, y cuando el Señor, se acerca a ellos, ellos gritaron, y dijeron, no vengas a atormentarnos, porque la presencia, ellos estaban atormentando, a un hombre, pero ahora, la presencia de Jesús, los estaba atormentando, a ellos, cuando esta iglesia, está llena de Dios, los demonios, se sienten atormentados, los demonios, huyen de la presencia, tuya, porque estamos llenos, de la bendición, de Dios, porque ellos, se dan cuenta, que hay luz, yo no sé, si en esta noche, aquí hay alguien, que ha perdido el gozo, no tiene ganas, de venir a la iglesia, no tiene ganas, cuando uno, ya se va alejando de Dios, el hermano, que era fiel a Dios, que aportaba, que colaboraba, que ofrendaba, que ayunaba, que diezmaba, que venía a las intercesiones, que barría a la iglesia, se va alejando de Dios, y se va olvidando de todo, ahora solo se acuerda, de ir a los sepulcros, a dormir, ahora solo se acuerda, de dejarse dominar, por sus instintos, demoníacos, pero Jesús, se les acerca a ellos, como en esta noche, Jesús, se nos está acercando, a cada uno, de los que estamos, en este lugar, y nos está diciendo, quieres, quieres, que yo te llene, de mi luz, quieres que yo te llene, de mi presencia, quieres estar protegido, por mi poder, quieres brillar, con la gloria, poderosa mía, Jesús, se les acercó, a estos hombres, y ellos gritaron, los demonios, no nos atormentes, déjanos ir a los cerdos, váyanse donde quieran, pero a mis hijos, me los dejan libres, Jesús, quiere, declararnos libres, solo Jesús, puede iluminar, el corazón de un hombre, solo Jesús, es la luz, luz, y gloria, en esta noche, aquí hay luz, aquí está Jesucristo, y aquí está, la gloria de Dios, lo que era imposible, para todos los hombres, que ofrecían una luz, muchos brujos, muchos hechiceros, prometieron sanarlos, pero no pudieron, pero apareció, Jesucristo, en un instante, y solo le dijo, fuera, y quedaron libres, porque hay cosas hermanos, que el Señor Jesús, la hace en un instante, porque cuando Él entra, Él cambia el escenario, por completo, aquí había un hombre, que era ciego, totalmente, no veía nada, no podía, ver la luz, no podía ver árboles, no podía ver nada, pero Él se acerca, donde el Señor Jesús, Jesús, y el Señor Jesús, le escupió en tierra, hizo lodo, y le puso en los ojos, y le dijo, ve y lávate en el silo, y cuando Él fue, y se lavó, regresó, y le dije, ¿qué ves? veo los hombres, como árboles, y Jesús le dijo, vaya lávese otra vez, y cuando regresaba, empezó a glorificar a Dios, Él no podía ver a los hombres, tampoco podía ver a Jesús, hay muchos de nosotros, que a veces vemos, solamente nublosamente, venimos a la iglesia, porque nos trae, nos dicen hermano, busque de Dios, y porque nos dicen, hacemos las cosas, pero qué hermoso, es cuando podemos ver, cuando Cristo nos limpia, cuando Cristo nos ilumina, nadie nos dice, adora, nadie nos dice, arrodíllate, nadie nos dice, haz esto, la gloria de Dios, es la que nos motiva, es la que nos mueve, es la que nos acerca, su presencia, ¿cuántos queremos? así como este ciego, Él vio la luz, y vio la gloria de Dios, aunque otros le decían, ese hombre es pecador, Él dijo, para ustedes era pecador, pero a mí me iluminó mi vida, a mí me cambió el corazón, yo vivía triste, yo vivía lleno de dolor, pero hoy he visto la gloria, para mí Él es la gloria de Dios, para mí Él es Dios, para mí Él es Jesús, el Dios Todopoderoso, yo vi la gloria, yo vi la gloria, yo vi el poder, yo vi la misericordia, y en esta noche, aquí está la gloria, y la luz de Jesucristo, para salvar, para sanar, para perdonar, para transformar, y para bautizar, póngase de pie, aquí hay un altar, yo quiero invitarle, que venga y lo adore, con todo el corazón, a Jesús, dígale Señor, yo quiero ver tu luz, yo en mi hogar, solo quiero ver tu luz, yo no quiero ver tinieblas, porque a tus hijos, le han ofrecido otras cosas, el enemigo, les ha ofrecido oscuridad, el mundo, les ha ofrecido, una luz momentánea, que no sirve, eso no sirve, joven señorita, ven a los pies, de Jesús en esta noche, no te quedes allá, yo quiero invitarte, que vengas a este altar, y recibas la luz, y la gloria de Dios, en esta noche, que hermoso es, cuando Jesús, lo tocó al ciego, que hermoso es, ser tocado por Jesús, cuando Jesús toca, suceden cosas maravillosas, yo no sé cuantos, en esta noche, queremos dejarnos, tocar por el Señor Jesús, levanta tu mano, y dile, Señor, tócame, tócame con tu poder, tócame con tu gloria, tócame con tu Espíritu Santo, tócame, nunca nadie, lo había tocado, este ciego, como Jesús lo tocó, nunca nadie, le había extendido, una mano tan poderosa, como la de Jesús, y en esta noche, tú y yo, tenemos la oportunidad, de ser tocado, por el poder, por el poder, por el poder, maravilloso, maravilloso, de Jesús, acompáñeme a aplaudir, la presencia de Dios, acompáñeme a adorarlo, 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 hay poder, hay poder, hay poder, hay poder, hay poder, en el nombre de Jesús, cuando la luz, entra, las tinieblas, retroceden, todo espíritu, de tiniebla, retrocede, en el nombre, en el nombre, en el nombre, de Jesús, en esta noche, acércate a la luz, entre tanto, que estoy en el mundo, luz, soy del mundo, gracias, te doy Señor, por haber iluminado, nuestras vidas, por haber iluminado, nuestros corazones, por habernos sacado, del pecado Señor, por habernos acercado, a tu luz gloriosa, tu Espíritu Santo, tu presencia gloriosa, en la que ilumina, nuestro sendero, la luz nos guía, la luz nos libra, de tropezar, la luz nos libra, de caer, y Jesucristo, es lo que ha hecho, en nosotros, es librarnos, de caer, es librarnos, del pecado, el hombre, no cae, si está iluminado, por la luz, de Jesucristo, por eso, necesita, la luz, la luz, y la gloria, la luz, y la gloria, de Dios, por el destello, de tu gloria, por un minuto, oh, aleluya, tú eres santo, Jesús, necesito, tu luz, en mi hogar, para mis hijos, para la iglesia, para nuestra familia, necesitamos luz, y tú eres mi luz, Jehová es mi luz, y mi salvación, de quien temeré, Jehová es la fortaleza, de mi vida, de quien he de atemorizarme, de tu muerte, aleluya, o alabanzas a tu nombre, Jesús, hay poder en el nombre de Jesús, hay poder en el nombre de Jesús, de tu presencia, digno de gloria, digno de honra, y ganaba, que desespera, por ti, tengo hambre de Jesús, amén.